Si que me gustaría empezar cuanto antes vamos a empezar. El efecto Lost Paradise. ¿El paraíso perdido? La pérdida de la magia de la primera vez. ¿Y qué de malo en esperar que sea como la primera vez? Pues que nunca es como la primera vez. ¿Qué pasa? ¿Que te di miedo? ¡No mire! ¿Cómo lo voy a mirar si este es el paraíso? Solo quedan las ganas de llorar. Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar. ¿Alguien tiene ganas de irse a dormir? Yo no quiero dormir nunca. No quiero despertarme ni ser otra persona.